¿Puedo unirme, señorita inspectora? Claro. Pensé que hoy estabas fuera de servicio. Nosotros los ejecutores somos como prisioneros. Cuando estamos fuera de servicio, no hay otro lugar al que podamos ir que no sean nuestras habitaciones. Ay, perdón por lo de antes. Me dejé llevar un poco por la distancia. ¿Notaste que las otras chicas también estaban demasiado asustadas? Me alegro de que una chica guapa como tú, Akane-chan, se hubiera unido al CEO. ¿Te puedo llamar Akane-chan? Sí, claro. Inspector de la Oficina de Seguridad Pública. Un lugar un poco loco para trabajar, ¿no es así? ¿Por qué aquí? ¿Crees que no soy apta para esto? Bueno, después de todo lo que pasó ayer, cualquiera pensaría así. El juicio de Shibyl de mi aptitud de trabajo excede los estándares de la Oficina de Empleo, así que aquí estoy. Eso es lo que no entiendo. Si has pasado los estándares de la Oficina, debes haber conseguido una buena puntuación en otros lugares también. ¿Por qué no escogiste un trabajo diferente? Pues, tengo una calificación A para los 13 ministerios y agencias, por no mencionar 6 compañías. ¿Eh? ¿En serio? Sí, pero para todos los otros trabajos había por lo menos una o dos personas además de mí que recibieron la misma calificación. Yo era la única que tenía una calificación A para la Oficina Nacional Pública. Hubo más de 500 estudiantes y yo era la única. Así que pensé que debía de hacer algo que solo yo podía hacer en la oficina. Si iba allí, pensé que podría encontrar mi propósito en la vida. Pensé que sería capaz de averiguar por qué nací aquí y ahora. ¿Acaso crees que estoy equivocado? Ay, no lo sé. ¿Qué te hace pensar que yo lo sé? Puedes convertirte en cualquier cosa. Puedes elegir cualquier tipo de vida. Incluso si te angustias por ello. ¡Es increíble! Eres como la gente antes de la creación del Shibir. Actualmente el sistema Shibir lee tu talento. Y luego te indica cuál será el camino de la vida que te traerá más felicidad. Es el pronóstico de tu vida. La razón por la que naciste. Ni siquiera sabía que había gente que se preocupara por eso. He ido al mercado negro por una prueba de Psycho Paz cuando tenía 5 años. Soy un criminal desde entonces. No hay posibilidad de tratamiento o de rehabilitación. Es por eso que estoy aquí ahora. Prefiero ser un esclavo de oficina, aceptar uno de esos trabajos de asesina y pasar el resto de mi vida así. Esa fue la única opción que ya tenía. No tenía la intención de molestarte o algo así, pero... He cambiado de opinión. Así que te voy a preguntar una vez más. ¿Por qué decidiste volverte una inspectora?